Es un convenio que denominamos Viajá por tu Pasión, que tiene como objetivo traer hinchas del interior del país que nunca hayan visto su equipo de local, y lo venimos firmando con distintas instituciones, hoy con el Club Atlético Huracán, una gran institución del barrio Parque Patricios, que tiene muchísimos socios, que tiene socios en todo el país, y que esperemos pronto traer hinchas que no hayan pisado nunca la cancha, que nunca hayan podido alentar en vivo, y repetir la experiencia que ya tuvimos con otros clubes, que fue realmente muy emocionante. Creo que esas personas no se olvidan nunca más, y todo aquel que siente el fútbol, es futbolero como nosotros, sabe lo que sintieron esas personas que tuvieron la oportunidad de llegar a la cancha, y algunos de viajar por primera vez en avión. Así que juntamos dos pasiones, como son volar y el fútbol. Es inimaginable, imaginable el sentimiento de esta gente que va a venir a visitar el Ducó y a ver un encuentro de huracán. Inimaginable, por supuesto, por volar en aerolíneas, y también imaginable por ver ese encuentro. Hoy la gente de huracán, mucha gente de huracán que quisiera venir, hoy está impulsivitada a muchos, por temas económicos, por supuesto. Bueno, y acá, este convenio lo estamos haciendo para poder facilitarle a esta gente que venga al Ducó, como viene la gente del Parque Patricio, de Pompeya, es fenómeno. Esto es algo inimaginado y bueno, y hoy lo estamos concretando. Este tipo de iniciativas, tanto del club como de la empresa, son muy buenas para acercar a la gente del interior, a conocer lo que es su pasión, que quizás nunca pudieron venir por un factor económico, entonces le dan la posibilidad de cumplir sus sueños, de venir a ver su estadio, su equipo. La verdad que es una iniciativa muy linda y nada, esperemos que todos la podamos aprovechar. Sabemos que tenemos que remontar, la mala performance que hicimos la primera rueda, entonces en estos tramos finales nos sentimos muy confiados y sabemos que podemos revertir la situación y nos podemos meter ahí, en el lote de los ascensos. Siempre agradecido y muy contento por el apoyo que siempre nos dio la gente de Huracán, tanto acá como en el interior, en la otra vez en Formosa, y bueno, hay que darle la importancia a todos los partidos que se merecen, tanto en el torneo como en la Copa, ahora en esta distancia de semifinal, y bueno, en el torneo, como decía Edu, una distancia ya, la distancia final, que hay que empezar a ganar, necesitamos puntos, y bueno, siempre la importancia de la máxima en estos momentos.